Hola amigos de Youtube, estamos aquí en un nuevo video para el canal chicos y esta vez presentando como lo vieron en el título y como lo están viendo ahora, el sexto capítulo de la serie de Resident Evil 1 chicos, así es Continuamos donde lo habíamos dejado, que recordemos que habíamos entrado aquí Y bueno, y hay un emblema que lo vamos a necesitar Pero que si lo agarramos la puerta se cierra, ok, y nos caga ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ir al baúl y vamos a agarrar Otro emblema que tenemos que está todo medio roto Y que yo estoy seguro que ese nos va a servir para ponerlo ahí Así que, acompáñenme Vamos al baúl, creo que por acá había uno cerquita Y bueno, y vamos a agarrarlo y ver que es lo que sucede ¿No? Me da mucha curiosidad Nos queda agarrar, no sé, uno o dos emblemas más No tenemos balas, no tenemos nada Ok Bueno Vamos por acá Bien, por acá sí, estaba bien que vayamos Igual lo hago que hay un zombie Bien, era por acá, sí Bien, hacemos que el zombie venga por acá Este creo que nunca lo voy a matar porque es el más fácil de esquivar Siempre va a estar ahí, digo Está, vamos por un lado o por el otro y ya está No es que te acorrala y tenés que ligar Bien, vamos por acá Es muy importante ver que hay por acá Este es el emblema que digo que nos va a servir Pero de maravilla Bien Quiero ver qué más hay A ver, qué toco, no sé A ver, a ver, a ver Tenemos los cartuchos 714, que esto de momento no nos sirve La cinta de tinta Que me la estoy jugando bastante y todavía no la vamos a usar El blason del sol Ojo que esto va a ser muy importante Es uno de los Las insignias de las medallas que conseguimos Va, insignia O sea, son medallones, ya saben Blason y viento Bien, tenemos el segundo Mezcla de hierbas Y esto va a ser necesario Pero para después Porque de momento estamos bien Y quiero ver si había dejado algo por acá abajo Bien, no De momento tenemos entonces Dos blasones Ahí está Bien, espero me sirva esto que voy a hacer Porque ahora ustedes dirán Pa, es lo más estúpido Pero no sé Yo supongo que está bien Así que vamos a jugárnosla Y ver Qué sucede Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué hijos de puta Los zombies, boludo Bien, 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 bien Cómo los esquivé Qué bien Bueno La cámara tampoco ayuda Por eso que casi me agarra el zombie ahí Y ahí cago Pero bueno, bien Estos dos yo creo que Es muy fácil esquivarlos Por no decir que de todos Son los más fáciles Acá hay como dos o tres, ¿no? Bien, ahora vamos por acá Y bueno Y ojalá Que sirva lo que voy a hacer Intercambiar los emblemas Supongo que A ver Es lo más lógico ¿No? Pero bueno Uno nunca sabe Este juego tampoco Que te dé una guía Ni nada Acá Vos te la tenés que jugar Ir probando ¿Me atrevería a decir Que de los Resident Evil Que he jugado? Bah, me atrevería Sí, lo digo Es el Resident Evil Más difícil, muchachos Quiero hablar con Rebeca A ver si sale algún diálogo No sale nada Rebeca está ahí congelada ¿No? Ah, eso nomás Chris, ten cuidado Buah Me ayudas una banda Diciendo eso ¿Por qué no rompemos Este vidrio Y salimos, no? A ver No puedes recoger Más objetos Ay Tengo que dejar algo Pero la puta Chicos, ya estoy aquí de nuevo Y ahora tuve que volver Y dejar algo más Dejé la llavecita pequeña Que la verdad que no me O sea, de momento Creo que ya no Nos estaba sirviendo mucho Y bueno Vamos a dejar ahí A ver Me tiene que servir Por favor O sea, tiene la misma forma Qué sé yo Es el huevo en el que había Un emblema Vamos a volver a poner Un emblema Vamos a poner Vamos a volver A poner un emblema Tranquilos Decime que sirve Decime que sirve Por favor Bien Sirvió 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 Bien Igual quiero ver Cual es el emblema Claro, el emblema Que tenemos ahora Es el de oro Que lo voy a examinar No sé A lo mejor tiene algo O sea Este emblema Para algo Nos tiene que servir Bien Yo creo que ya sé Para qué sirve Alguien arañazo Alguien ha debido usarlo No importa No importa No importa A ver si hay otro diálogo Ahora sí Estás bien Nos pregunta Y ya está Como si nada Ya está Gracias por ayudar Rebeca Ayudas menos Que otra cosa Bueno Bueno Mentira Mentira Porque tocó el piano Y eso Pero Pero bueno Tampoco para tanto Y acá es donde Me debería servir A mi Mi queridísimo El queridísimo Nuestro Queridísimo Emblema Uy El ruido ese Me tiene podrido El del reloj Es el hueco En el que había Un emblema Exacto Pero qué pasa Si pongo el de oro Porque antes No estaba el de oro Dau ¿Va a parar ese ruidito? Por fin Por fin Y miren Y miren Y miren Y abrimos ahí Y algo hay ahí Solo espero que haya Otro Medallón Un coso de eso A ver A ver Y encontramos Otra llave Ok 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 Bien Bueno Para algo Nos va a servir Eso es obvio Lo que no sé Si puedo volver A sacar El coso este Porque a lo mejor Nos sirve para algo No Ya no deja sacarlo O sea Bien Iba ahí Entonces Lo hicimos bien Hicimos bien Justo paramos El rito del reloj Voy a ver Si sirve Para la puerta Que está acá Ya la van a ver Ustedes Y si no Ya está Ya pasamos Para el otro lado Vamos a seguir Viendo que hay Está cerrada Desde dentro Está Voy a venir por acá Y has utilizado Llave mansión Bien Las dos son Llave mansión Igual Pero desbloqueamos Esta puerta Que no la habíamos Podido abrir Aún Mirá Bien 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 Uy Está ese espejo Me cagué todo Vamos a ver Que es lo que hay por acá Que podemos encontrar ¿No? Recoger cargador Bien hermano Bien 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 Voy a ver si hay más Porque Desde que toco A los muertos Aquellos del equipo bravo Y nos dan Dos cartuchos No sé si los dos Nos dieron Pero creo que sí Tío está Hay que revisar bien Porque yo no entiendo Cómo no me di cuenta Que ellos podían Uy Mira Esperá Menos mal Que nos dieron balas Matalo Por favor Te pido Matalo ¿Ya está? Pensé que se iba a levantar Porque vieron que se levantan ¿No? Pero bueno Bien El cajón está cerrado No podemos usar Esto no se puede usar Capaz que una llave pequeña No sé Con algo se tendrá que abrir Digo yo ¿No? Y ojo que ahí está Hay otra puerta Bien Ya vamos a ir a explorar Pero quiero explorar A fondo acá ¿Soy yo o acá se puede apagar la luz? Me pareció Porque como está el botoncito ahí Digo Pero está Bien Una obra de arte Bueno Vamos a ir por la otra puertita A ver ¿Qué podemos encontrar? Me encantó No nos dio muchos problemas Este zombie No tuvimos que 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 gastar tantas balas Bien Ah Un zombie estúpido Dale amigo Qué puto Bueno Nos dejó una bala Qué pena que no se pueden explorar los zombies ¿No? Igual Este Reconozco que sí fue Una kill innecesaria Mirá Mirá Tenemos hierro Reconozco Que a lo mejor fue una kill innecesaria Porque el tipo estaba solo arrastrado Y perdimos balas Bueno Quiero ver qué hay por acá Acá encontramos la cinta de tinta No No la voy a recoger No porque Nos está yendo bien sin ella de momento Y la verdad Estamos joya Estamos joya Y lo mismo con la hierba No tienes la llave De esta habitación La puta madre Creo que vamos a necesitar La llave pequeña Chicos Explorando un poco Porque sí Porque recorté Porque si no Estás aburrido Y yo estoy explorando Y quiero que ustedes vean Lo más interesante ¿No? Explorando un poco Me di cuenta de algo Acá Hay una puerta Y no la habíamos abierto todavía La llave ya no es útil Desechar Bien Me gusta porque te avisa Que te sirve y que no Bien Bien Me siento muy feliz Bien Bueno Bueno Hemos salido Cosa que antes no le habíamos hecho Ojo con los perros igual La puta madre Yo sabía que me iba Ay, 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 ay Pará, 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 pará Me va a matar el perro Porque no sé Cómo matarlo Así que lo que voy a hacer Es esto Bien Má, perro de mierda Bien Dale Pensé que iba a morir No se muere más Bien Ya está Y menos mal que acá había hierba Vamos a utilizarla Bueno Bien, bien, bien De algo De algo sirvió De algo sirvió Voy a agarrar más Voy a aprovechar que hay varias Y voy a hacer una mezcla Y bueno Vamos a A ver qué sucede Menos mal Casi me mata Me siento un pro Haber matado a alguien Con Con el cuchillo Es como Uh, soy un crack Usamos Y estamos normal Bien, bien, bien Buah, y acá hay muchas más todavía A lo mejor me llevo una No estaría mal Bien Me llevo dos Y las mezclo Hay un montón Qué bien Vamos a recoger Y las vamos a combinar Ahí está Perfecto Perfecto Bueno y ahora vamos a volver Igual No sé No hay nada más importante Por acá Una caldera oxidada Nada extraño Ok, ok Bueno Vamos a volver entonces Explorando un poco Vine para acá Y me di cuenta de algo Eh Yo sé que Tengo un dilema Con la llave pequeña Pero La voy a llevar Así que lo que voy a hacer acá Es Voy a consumir acá Como vieron Ya me hicieron daño Así que Voy a Dejar un lugarcito Para llevarme la llave pequeña Y bueno Y tratar de conseguir El otro blazón ¿No? Bueno Vamos para acá Llave pequeña acá Bien Muy bien Igual a ver Era Viento Sol Luna ¿Saben qué? Me estoy dando cuenta Que creo que no eran tres Sino que eran cuatro Viento Sol Luna Y no sé si había tierra O si había tierra Y no había luna No sé O sea Ahora me estoy dando cuenta Que creo que son cuatro Pero bueno Vamos a analizar Que aún tenemos mucho tiempo Vamos Que no pasa nada Así que Bueno Vamos a seguir ¿No? Venimos por acá Matar a este A cuchillazos Ale puto Bien A ver Bien Porque así ya la próxima Que pase por acá No me va a hacer nada Y quiero ver Bueno Sigo igual Perfecto Perfecto ¿Saben? Lo bien que me viene Porque me da una bronca El tipo claro Siempre está ahí Entonces a vos Se te hace imposible Pasar Ese era uno De los que había que matarse Así porque te arrincona Y madre mía Por acá hay un zombie Así que hay que tener cuidado Vamos a hacer que venga por acá Bien ¿Cómo ligamos? Pensé que me agarraba Boludo ¿Cómo ligamos? Menos mal Amigo Bien 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 Me encanta Porque siempre que mato A uno con cuchillo A mí perdónenme Pero Me hace sentir un poro De verdad Y yo sé que no lo soy Pero Pero bueno El sentimiento Cuando mato a alguien Con cuchillo en este juego Que me parece sumamente difícil Me hace sentir un poro Bueno Vamos a ver Hay que seguir analizando Creo que hay que conseguir Dos blasones O no sé si es uno Pero bueno Ahora que me llevo La llavecita pequeña Voy a regresar a un lado Ahora después Que creo Que esta llavecita Me va a servir Para abrir Un cajón Ya van a ver dónde Mira Opa Ahora acá Era por acá Sí Ven que acá hay un cajón Que dice que el cajón Está cerrado ¿Quieres utilizar Llave pequeña? Claro La llave pequeña No servía para eso Yo sabía ¿Y? ¿Qué hay acá? ¡No! ¡La puta madre! Amigo Que bronca me da Que bronca Me da Cuando pasan Cuando pasan Estas cosas Me dan un montón De balas De escopeta Y yo de momento La verdad Que lo que menos Quiero Son balas De escopeta Yo sé Que las voy a necesitar Y que estoy rechazando Una bendición Pero necesito Los dos blasones De momento Y la verdad Que me da mucha pereza Tener que ir Guardando las cosas En los cajones Así que de momento Voy a decir que no Sepan perdonarme Igual van a seguir Estando ahí O sea De momento No vamos a recoger Nada No porque llegué a pensar Que a lo mejor Desaparecían Pero no Van a desaparecer Que van a desaparecer Varias cosas Bueno Me alegro De que la llave pequeña Haya servido Porque Yo estaba muy seguro Que servía para eso Tenía mucho sentido Entonces Por eso Me quería llevar Esta llave Yo sabía que para algo Me iba a servir Me di cuenta de algo Uy Ya arrancamos mal Me di cuenta de que Por acá No sé si ustedes se acuerdan Hay Un montón de cuadros Y hay un botón Que nosotros habíamos presionado Y que los pajarracos Nos empezaban a atacar Bien Ya están ahí Me di cuenta de que No le prestamos atención A todos los cuadros Habría que leerlos De la cuna a la tumba Y Si acá hay un puzzle Es decir Vamos a leerlos Un cuadro de un hombre De mediana edad Bien Debajo hay un botón ¿Vas a pulsarlo? Entienden Nosotros tocamos un botón Y ahí los pajarracos No Nos casi Nos matan Quiere decir que Si nosotros tocamos bien Ellos no van a decir No van a hacer nada Quiero ver ¿Qué pasa? Si vamos tocando todos Ven hay un recién nacido Conforme al hombre Que va creciendo A ver ¿Qué pasa? Voy a tocar y Bien No pasó nada No pasó nada Habría que buscar No sé De un recién nacido De un niño De un bebé El cuadro de un hombre joven Debajo hay un botón ¿Vas a pulsarlo? No Bien A ver acá Este es un bebé No un niño Si El cuadro de un bebé Vas a pulsarlo Supongo que después Del recién nacido Pasa al bebé ¿No? Bien Bien Ahora Ah Para Estar del hombre alegre Casi lo toco Pero quiero ver ¿Qué hay acá? ¿Acá qué hay? El cuadro de un chico alegre Debajo hay un botón Espera que no lo voy a atacar Porque quiero ver ¿Qué es lo que hay después? El cuadro de un anciano calvo Bien ¿Me entienden a lo que voy? Creo que ya le voy agarrando la mano Vamos a ir ahí Chico alegre Bien Y aparte en el error de las texturas Ahí hay algo Y nunca pudimos abrirlo Chico alegre Ahora va el del hombre joven Podría estar ahí Uno de los blasones Bueno Vamos al hombre joven Ahí está Sí A ver qué hay por acá Este es el recién nacido Debajo hay un botón Vas a pulsarlo Pero ya lo presioné Pero no Voy a tocar que no Y acá había el del hombre ¿No? Sí El del hombre de mediana edad Bien Acá ya es un veterano Faltaría el del anciano Y si no me equivoco Ya lo completaría Bueno Todavía no Acá queda el del anciano Cuadro de un anciano Vamos a tocarlo Por favor Espero que funcione De momento va funcionando Pero espero ahora no me aparezca un cartucho de escopeta Que me corto las pelotas Y ahora abrir este El cuadro se llama El final de la vida Bien Acá es donde termina Abajo hay un botón ¿Vas a pulsarlo? Sí Que no me haga nada Por favor Que no me haga nada A ver Pasa lo mismo que la otra vez Espero que no ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos carajo! Bien Bien Yo sabía Yo me puse a pensar Nosotros tocamos el botón Y no pasó nada Porque Créanme Yo estoy recortando Y estoy como un pelotudo Caminando Eh Viendo para todas partes Digo no Esto lo tengo que pasar No puede ser No puede ser amigo Pero bueno Me voy a ir antes que aparezcan Antes que estos pajarracos Me hagan pelotas Ya que estamos Quiero sacarme la duda Si son cuatro o no De los blasones Bien Uy Para que Ay amigo Son Varios zombies Bien Los esquivé La puta madre Bien 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 A ver Ojo que está el perro Ojo que está el perro Ay 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 Acá Uno sí Son cuatro Puta madre Bien Igual quiero ver Si ya puedo poner este Bien Entonces nos falta uno Amigo Nos falta uno Bien Tenemos el blason estrella Cuando el sol Se acueste Por el oeste Y la luna Se despierte Por el este Salen las estrellas En el cielo Y el viento Sopla en dirección A la tierra Entonces Se abrirá La puerta El viento Sale en dirección Hacia la tierra Claro Bien Bueno Antes de que me mate Este hijo de puta Yo me voy Está bueno Porque vamos dejando Los blasones Ahora queda Recuperar uno Para recuperar No Conseguir uno Bueno Vamos chicos Vamos Vamos Ahora esquivar A este perro Bien A ver si podemos ir Por ese lado Bien amigo Bien Y está Y este esquivarlo Por este lado Perfecto Perfecto Me gusta Me gusta Bien 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 Bueno Ahora voy a mirar el mapa Y ver que partes Nos queda por explorar Estoy en peligro No tenemos nada guardado Ay 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 Lo que vamos a hacer ahora Antes de finalizar el video Voy a explorar una parte Ya van a ver ustedes cual será Y es que por el lado de la derecha De la mansión Tenemos el pasillo Seguimos Y hay una puerta Que todavía no abrimos Que ya van a ver cual es Y que creo que la llave de la mansión Nos puede servir Porque es la única que tenemos Que hemos conseguido Y que no hemos intentado Ahí Recuerden que Yo le dije que Bueno con la llave pequeña Íbamos a abrir un lugar Que yo creo que se podría Que nos podía servir bastante Y bueno Con la llave de la mansión Que la conseguimos También vamos a ir a un lugar Donde ya habíamos Descubierto Que había una puerta No se que Que es donde conseguimos El encendedor Bueno Recuerden que por acá Hay una puerta Esta misma Y que Espero yo Bueno ya la van a ver Espero yo Que la llave de la mansión Sirva Porque ya analizamos Casi todo Acá Y la verdad que Me tiene Literalmente Podrido la mansión Acá Espero sirva De verdad Se los digo Así que vamos a probar Vamos allá Y has utilizado Bien Has utilizado La llave de la mansión Sirvió Sirvió Y la llave ya no nos va a servir Desechar Bueno Vamos a desechar Amigo Estoy en peligro Vos sabés lo que es O sea Me toca cualquier bicho Cualquier zombie Y me hace pelotas Y que habrá acá Que habrá acá Bueno Primero voy a analizar Por esta parte de acá Libros y otros objetos Nada útil De momento parece tranquilo No Amigo ¿Qué es eso? Justo iba a decir De momento parece tranquilo La concha de la madre ¿Cómo carajo Vamos a hacer nosotros Para derrotar esta mierda? Ay, 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 ay ¡Miren! ¡Sí! 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 ¡Uh! El blastón ¡Ay, amigo! Estoy en peligro Me llega a agarrar Me mato Ay, como salgo de acá ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dejame salir! ¡Dejame salir! Amigo, se trabó ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh! ¡Pero la puta madre! Amigo No, 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 no Esto queda para la historia Amigo Esto queda para la historia El bicho ese me llegaba a tocar Y perdía todo No tengo para guardar ¿Se dan cuenta de eso, muchachos? No, no, no Yo ya quiero Eh... No sé Quiero despedir acá el video Y seguir Y no sé si agarrar el cosetín Y guardar Porque esto ya es un peligro Cada vez está más Pero más peligroso ¡Uf! Madre mía Bueno, chicos Llegamos acá A este lugar Muy pero muy seguro Que con esta cancioncita A mí me da mucha paz ¿Y qué vamos a hacer? Se preguntarán ustedes Bueno Primero que nada Curarnos Primero que nada Curarnos Porque con esto Me va a sentir más seguro Con esto me va a sentir más seguro Consumo las hierbas No, no Yo todavía no puedo creer Cómo sobrevivimos, boludo Contra la... Esa gigante Increíble Segundo vamos a agarrar Los blasones Bien Y los cartuchos No, estos cartuchos Son de... La cinta de tinta La sigo teniendo Pero no, no Ya está Ya está Tenemos los tres blasones Que es lo que me importa Y ahora vamos a ponerlos Donde tienen que estar Y... Bueno A salir de este lugar Bueno, muchachos Y acá estamos llegando A la puerta Por fin Y la ansiedad que tengo Estoy muy contento Y es como que Fua, por fin Es la misma sensación Que tuve Cuando salí de la RPD En el Resident Evil 2 En el Resident Evil 2 Remake Así que bueno Vamos a poner todo, ¿no? Sí, esto ya lo sé El tema que toqué por pelotudo Pero Vamos A usar Bien Uy Vamos a usar Dale Antes de que este perro Me siga atacando Y A ver A ver A ver A ver ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, mi brother! Uy, ¿qué habrá acá? Uy, ¿qué habrá acá? Bueno Quiero explorar Primero Un viejo barril Ok, ok Y acá hay una puerta Y tenemos una llave pequeña Sí, vamos a recogerla Porque sabemos que va a ser importante Igual ahí hay algo todavía Que supongo Que voy a tener que mover esto Pero, 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 pero Pero bueno, vamos a ver Nada útil No hay que correr esto De verdad pensaba que había que correr esto Para agarrar No sé Lo que parece ser una manivela O algo de eso Allá Así que Sepan disculparme Pero los controles No son los mejores Entonces Voy a tratar de De correr esto Lo máximo que pueda Vamos por acá Bien Y a ver Ahora sí Siento el ruido del perro Y la verdad Me fastidia Me da bronca Porque esos perros No nos van a dejar Y más ahora si salimos Que ya estoy escuchando los grillos Sé que vamos a salir Debe estar lleno de perros Amigo A ver Y por acá agarramos Ahí está La manivela Bueno Vamos a ver Tenemos Ah, no sé si hay algo más No, no hay nada Wow Por acá hay algo, ¿no? Ah, no Solo lo del viejo barril Bueno Vamos a abrir acá, muchachos A ver qué nos esperará Qué nos esperará Que ya creo que esto Sí lo vamos a ir dejando Para el próximo capítulo El tema que me da Mucha curiosidad Bueno Así que Voy a poner pausa Antes que aparezcan los perros Hasta aquí el video de hoy, chicos Espero les haya gustado Ya sabés que si te gustó Me podés regalar un like Y suscribirte Si no estás suscrito También compartir el video en las redes Con tu madre, padre, abuelita Con cualquiera, chicos Así que bueno Sin nada más que decir Adiós